Comer alimentos ricos en grasa ha ganado cierta popularidad en los últimos tiempos, especialmente a partir de la difusión en redes sociales de las dietas bajas en carbohidratos y altas en grasa, como por ejemplo la dieta cetogénica, que ha sido promocionada en base a beneficios para la salud y para la pérdida de peso. Además, ciertos alimentos ricos en grasas como los aguacates o paltas, los frutos secos o los pescados grasos como el salmón, también son ricos en nutrientes y por lo tanto van a encajar perfectamente en una dieta, en una alimentación saludable, balanceada y completa. Sin embargo, lo que no todos te dicen, más bien pocos te dicen, a pesar de haber evidencia científica suficiente al respecto, es que consumir demasiados alimentos ricos en grasa también conlleva a sus riesgos, tanto a corto como a largo plazo, cuando no se lo hace de una forma equilibrada. Y estamos hablando aquí de cantidades y calidades de los alimentos, ya que hay alimentos que tienden a ser altos en calorías, grasas, sal, carbohidratos refinados, pero bajos en fibra, vitaminas y minerales. Y si bien algunos de estos alimentos son permitidos que podemos darnos de vez en cuando, el problema es cuando los consumimos habitualmente en nuestro día a día o al menos en nuestra dieta regular más de una vez por semana, lo que puede afectar negativamente tanto a nuestro cuerpo como nuestra salud y por supuesto también a nuestro rendimiento deportivo. Quédate aquí porque a continuación vamos a ver siete efectos comprobados por la ciencia de consumir alimentos altos en grasas. Te repito que siempre en este canal dejamos todos los enlaces a las fuentes consultadas, a la bibliografía científica y a las investigaciones realizadas. Todo es investigación pública que podés buscar perfectamente. Lo que hago es hacer un compendio de esa información y tratar de ponerla en un lenguaje lo más ameno, lo más entendible posible. Pero allí tienes todas las fuentes para que amplíes en cada caso y puedas ver un poco más de esto y de dónde viene esta información, dónde está sustentada, fundamentada. Y arrancamos ahora con los efectos. Número uno, pueden causar hinchazón, dolor de estómago e inclusive diarrea. Y esto se debe principalmente a que entre los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, las grasas son las que más lentamente se digieren. Y debido a esto los alimentos ricos en grasa retrasan el vaciado del estómago y pasan más tiempo ahí, lo que puede causar hinchazón, náuseas y dolor de estómago. Y además, en personas que sufren determinadas afecciones digestivas, esto también puede empeorar con síntomas como calambres y diarrea. Si no lo sabías, tenelo en cuenta, así como al efecto número dos, las comidas altas en grasa también pueden dañar nuestra microbiota intestinal. También está comprobado científicamente que los alimentos grasosos dañan las bacterias saludables que viven en nuestros intestinos y que tienen funciones muy importantes. Este conjunto de microorganismos también es conocido como microbiota intestinal. Y no te quiero aburrir ahora con sus funciones, pero para que tengas noción rápidamente, quiero contarte que, por ejemplo, su funcionamiento correcto tiene una estrecha relación con nuestro sistema inmune. Por eso es muy importante que funcione correctamente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la regulación de nuestro peso corporal. Y por esto, un desequilibrio en nuestras bacterias intestinales puede hacer que aumentemos de peso corporal, que subamos de peso y que no entendamos muy bien por qué. Y una dieta desequilibrada o mal equilibrada, demasiado alta en grasas, también puede dañar tu microbiota intestinal y aumentar la cantidad de bacterias intestinales no saludables. Y estos cambios pueden traer aparejados problemas como la obesidad y otras enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes e inclusive enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Pero, espera porque esto no es todo, en el punto número 3 encontramos con que pueden aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, también conocidas como ACV. Y esto tiene que ver con sus efectos sobre nuestro peso corporal, la presión arterial y el colesterol. Por ejemplo, se ha demostrado que los alimentos fritos aumentan la presión arterial, reducen el colesterol HDL, que es el bueno, y conducen a aumento de peso y obesidad, como lo demuestran muchísimas investigaciones publicadas a la fecha, que como sabés, te dejo aquí debajo todos los enlaces para que puedas ir a revisarlas. Te repito la idea, creo que no se trata de que te prohíbas tajantemente comer cierto tipo de alimentos, de vez en cuando, en algún momento de tu vida. El problema es cuando tomamos hábitos y los consumimos con cierta regularidad, y allí es muy probable que a mediano o largo plazo aparezcan problemas como el del punto número 4. Pueden aumentar los riesgos de contraer diabetes. Y esto es un problema en general del consumo de comida rápida, que incluye no solamente a alimentos grasosos, sino también a bebidas azucaradas, que conllevan aumento de peso, mal control del azúcar en sangre y aumento de la inflamación corporal. Y la ciencia ha demostrado que, a su vez, estos factores aumentan los riesgos de contraer enfermedades como la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, que es un grupo de afecciones que incluyen la obesidad, presión arterial alta y niveles altos de azúcar en sangre. El efecto número 5, muy posiblemente a muchas personas le pueda parecer algo superficial, pero también hay que nombrarlo. Estamos hablando del acné, y en este punto también hay muchísimos estudios científicos publicados a la fecha que avalan esta relación directa entre el consumo de alimentos grasosos y el acné. Seguimos ahora con el efecto número 6. Una dieta rica en alimentos grasosos puede causar problemas con la función cerebral. El aumento de peso, la presión alta y el síndrome metabólico relacionados con los alimentos grasosos también se asocian con daños en la estructura, los tejidos y la actividad de nuestro cerebro. Son muchos los estudios que han demostrado que los alimentos grasosos pueden dañar de forma directa nuestro aprendizaje y la memoria, así como aumentar sensiblemente con el correr del tiempo el riesgo de padecer demencia. Y el conteo en el punto número 7 nos lleva tal vez a lo más evidente. El consumo de alimentos grasosos puede provocar aumento de peso y obesidad. Hay que tener presente que muchos alimentos se cocinan en grandes cantidades de grasa que pueden causar aumento de peso debido a su alto contenido calórico. Toma nota de este ejemplo que te va a servir para saber dónde estamos parados. Una papa pequeña al horno de unos 100 gramos contiene unas 93 calorías y 0,1 gramos de grasa, mientras que la misma cantidad de papas fritas contiene 312 calorías y 15 gramos de grasas. Y en este sentido hay muchos estudios que confirman la relación directa entre la alta ingesta de alimentos fritos y rápidos con mayores tasas de aumento de peso y obesidad. Y como sabemos y como siempre desde este canal trato de alertarte, la obesidad no es un tema simplemente estético, tiene que ver directamente con nuestra salud, ya que se asocia con muchos problemas realmente serios, enfermedades cardíacas, diabetes, accidentes cerebrovasculares e inclusive ciertos tipos de cáncer. Y esto ocurre en particular con mucha más fuerza con el consumo de grasas trans, que han sido diseñados y son formados por la industria alimenticia, a partir de aceites vegetales que se alteran químicamente para que permanezcan sólidos a temperatura ambiente. Y a pesar de muchas regulaciones sobre su uso, todavía se encuentran en muchos alimentos grasosos debido al uso de aceites parcialmente hidrogenados en las frituras y en el procesamiento de los alimentos. Algo que ya vimos en un vídeo hace mucho tiempo que tal vez no viste y en donde hablamos del peligro de los alimentos ultraprocesados. Esos que la mayoría de nosotros comemos prácticamente a diario. Te dejo ese vídeo aquí debajo en el comentario destacado y también en la descripción para que vayas a verlo. Como seguramente habrás notado, la intención de este vídeo es demostrarte que no es lo mismo comer cualquier cosa. Y que no todos los alimentos ricos en grasas son lo mismo. Una cosa es que comas una palta o aguacate que es rica en grasas de forma natural y otra muy diferente es que comas, por ejemplo, alimentos fritos o con grasas agregadas. Y en este sentido existen múltiples formas de reducir o inclusive hasta evitar en nuestro día a día el consumo de alimentos grasos. Esto incluye no solamente los métodos de cocción más saludables, sino también opciones de estilo de vida. Hornear los alimentos, freírlos al aire, cocinar al vapor o asarlos. Son muy buenas alternativas a la fritura tradicional que tiende a utilizar mucho aceite. Y ante cualquier duda que tengas, la idea es que consultes a un profesional y que no te dejes llevar libremente por lo que hayas visto en alguna red social. Es muy importante esto porque cada cuerpo es diferente. Ese también es el objetivo de este vídeo. Que tomes conciencia de eso. Este vídeo ni ningún otro reemplaza la visita y la consulta con un profesional. Todo lo contrario, desde aquí te alentamos a que lo hagas regularmente para tener mayor conocimiento y mayor control sobre tu cuerpo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.